Hola que tal, yo soy Luis Fer y bienvenidos a mi canal Bueno, continuando con los productos que he comprado para limpiar mi cara, para evitar los granitos y todo eso Este es el siguiente producto que quiero probar Es Pure Active Intensive de Garnier Es de la marca Garnier Es un gel limpiador para la cara Y vamos a probarlo, yo ya he probado antes geles limpiadores para la cara Entonces no es como que sea algo nuevo para mi Pero pues vamos a ver que tal este Dice que este desobstruye poros, combate puntos negros y es anti impurezas Entonces espero que esta sea otra buena opción para limpiar mi cara Y para que forme parte de mi rutina diaria de limpieza y evitar esos molestos granos Y bueno, vamos a ver que tal Bueno, aquí ya estoy en el baño para probar este gel A ver que tal Hay mucho eco porque pues ya saben en el baño Pero bueno, voy a probarlo Voy a quitar la gorra Y bueno, mi caballo siempre es un desastre Entonces voy a usar esta para detenerlo Ok Y bueno, vamos a ver que tal este gel Este es de color azul Y tiene un olor Tiene un olor muy fresco No diría que es mentolado Pero Huele, huele fresco Y miren, tiene como, no sé si alcanzan a ver Unos puntitos azules Son como yo creo lo exfoliante Entonces supongo que eso es lo que hace que salgan los puntos negros y todo eso Entonces A ver, a ver, a ver Vamos a preparar Bueno, ya me puse el producto El exfoliante es muy suave Entonces no es muy molesto Cuando lo talla se hace blanco No sé si lo pueden ver Está padre Es como un jabón Y No es muy agresivo Pero Siento esa sensación mentolada Es Oh O sea Es tan helado que es casi Ardor Es muy raro describirlo Pero siento muy helado De todas maneras Lo voy a dejar actuar unos Minutos No segundos No minutos Unos segundos en mi cara Para Para ver que tal Y después enjuagármelo Ya me lavé la cara Ahorita la siento muy limpia La siento un poco Así estirada Pero Me agradó Me agradó La sensación de limpieza Que sientes Me agradaron unas bolitas azules Que son como el exfoliante Eso me gustó Porque al masajearte la cara Sientes pues el exfoliante Me gustó Que se va haciendo blanco Como que aumenta La cantidad No aumenta La cantidad Sino que Pues si Es como que se hiciera Más Más producto Al tallarte Se hace blanco Como si fuera un jabón Entonces está padre Eso Lo único que no me gustó Fue la sensación De frescura Que sientes A diferencia Del producto pasado Que era un fresco Pero Leve Este no Este es un Este tiene una sensación Mentolada Tan fuerte Que no sabes Si es lo La sensación de mentol La sensación fría O si te está ardiendo la cara Entonces es una sensación Tan fresca Que llega al punto De ardor Entonces eso es molesto Por esa sensación Yo no sé si agregaría Este producto A mi rutina Diaria de limpieza Tal vez si le agregaría A mi rutina Tal vez semanal Una vez por semana Usar este Cada dos días Pero diario Definitivamente no No vi que me irritara La cara Que eso es algo bueno Pero No sé Esa sensación Es molesta Para mi Fuera de eso Siento que Limpio muy bien La cara Y si O sea De esa parte me agradó Pero como les digo La frescura Intensa Para nada Y eso fue todo por ahora Si les agravo el video Denle like Suscríbanse Por un botón Que hay por ahí En la caja de descripción Les voy a dejar La información del producto Por si lo quieren probar Ustedes Para que me digan Si les agradó Si no Si les gusta Esa sensación De frescura Y ahí ustedes Me lo dejan En los comentarios Síganme en todas mis redes Y nos vemos pronto Bye Bye